Tú con la cara Para dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú crees que porque yo te quiero Porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques Así como te quiero Así como te adoro Así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques Así como me muero Así como te adoro Así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en tus brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarte de amar Y tú bien sabes que cuando el más se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te paro? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te paro Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida No te me vayas nada más Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas ¿Cómo te paro? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te paro Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Ay, quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Cómo yo amo a la mía Cómo yo amo a la mía con este amor profundo Tengo que vivir dentro de ti Tengo que vivir dentro de ti Esos nueve meses Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna a la que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te enfeina Y por los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y por los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y todos nos acompañan con las palmas ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a Pedro! Las palabras son de aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Cuando un amor se muere Sabes, chiquilla, ¿dónde vas? Sabes, chiquilla, ¿dónde vas? Y la gente es el que hay a una bulla ¡Vamos allá! Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Y la nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agondía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin mirarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban Y el pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Lo siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Y anoche vi en tus ojos Que te quería y te besé Saboreando tus labios dulces Y abrazando la albada Me desperté Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin mirarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Yo sé tú, yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te ha dado cuenta A este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro fue en mi Paso toda la noche por ti Te he esperado Baila más Vuelve otra vez A los caballeros presentes Por favor una vez que tengan A la esposa, a la novia No pierdan esos pequeños detalles Que eso hace que la mujer Se nos vaya Que venga otro cabrón Y nos riegue la flor Ok, así que para ustedes Este consejo Ya no hacen las cositas Que hacías antes Ya no me dices Mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas Que se quieren No habrá besos Ni abrazos Al llegar a casa Solo me espera La comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando La televisión No hay cariño No hay cariño Ni abrazos En nuestras vidas Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Las alcahuetas Y estoy viendo Lo que sucede Poco a poco Nuestro amor se muere Ustedes, ustedes De a poquito Pero quiero luchar Para salvarlo Porque a ti A ti, a ti Tú eres mi bobo Y no voy a dejar Que un descuido No se pare Para luego Lamentarlo De mi parte Te daré Todo mi cariño Y de ti Espero recibir Lo mismo Si no pones De tu parte Voy a saber Porque Nuestro amor Se muere Ese coro Que se escuche Pero bien duro Para que no se le vaya el amor Ese coro Está sabroso Thank you Y ahora que se escuche Ese coro Un poquito amor Se va a ocurrir Es la cosa El amor que siento Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor Que estoy sintiendo Muy adentro De mi alma Ay muy adentro De mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimes Donde está Tu beso Y aquellas caricias Ay que rico Que hacían temblar Mi cuerpo Poquito a poco Se va muriendo Que el amor que siento Tú para mí Yo para ti Tú para mí Yo para ti Justito Toda una vida Hagamos el amor Que rico es la camita Se va muriendo Se va muriendo Y ella está muriendo Y ella está muriendo Muy adentro Y tú sabes mami Que para Probera nuestro amor Tiene que ser 50-50 O sea 50% cada uno Ok Poquito a poco Se va muriendo Se va muriendo Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Ay muy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que estoy sintiendo Voy adentro de mi pecho Tú eres mi vida Tú eres mi alma Contigo siempre sueño Estás clavada Siempre mi pensamiento Mi amor Se va muriendo El amor que estoy sintiendo Voy adentro Que locura fue Enamorarme de ti Eso lo dice todo el mundo Pero yo sin ti No puedo vivir Se va muriendo El amor que estoy sintiendo Muy adentro Así queda mis compañeros Por favor No hay que perder Esos pequeñitos detalles Sácala Llévala al cine Cómprale Un ramo de flores O si no Choreate en el jardín De la vecina Y eso es así J.C. Mix Sí señor